es el momento de conversar con un invitado especial internacional está con nosotros el artista Liano el mañanero como debe ser Fiera cuántos días ya tienes aquí en República Dominicana tengo tres días tres días creo si mal no vi que estabas como haciendo un vídeo con el alfa era o te vi te vi con te vi como en algunos movimientos estás haciendo no si no vine aquí hacia el medio este estamos de promoción con el nuevo tema con Raúl Alejandro Poderosa ok si llevo aquí tres días hace un par de meses que no venía estaba loco por venir par de meses que tú hacías aquí cuando venía yo trabajo aquí con los muchachos con Tito Flow allá en Santiago y eso sí y vengo aquí a trabajar estar con los muchachos con los muchachos con las muchachas no no porque las muchachas del género todas están lo que pasa es que a él hay que hacerle su presentación formal si no has visto el programa es importante que tú sepas que él no está muy bien y por qué tú le dices así al artista y por qué le dices al artista que él no está bien por favor estamos en forma de tratar a un artista invitado venía escuchándolo venía escuchando por ahí ah pues ya sabes sí 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 no pero pero siempre que vengo aquí a RD como que no había venido a ser medio pero sí siempre estoy por ahí como que trabajando y eso mira segundo en un dedo tú tuviste una participación en la serie bravas sí cuéntame sobre eso no pues a mí me tocó ser el malo de la serie yo sí el bravo sí yo fui el que le rompe el corazón no me considero un rompecorazones pero pero Color ¿no tú esta bien de carátula? no no me tocó no me tocó no me tocó no đó slowly no saque las células calma bueno vamos mirando a la artista un baby calma te lo beard tú eres un baby isa que se arraba y coge fuego es un boy el bebé yo esta desesperadito? son tres dias aquí no no desesperadito como te quedaré A moldar el nariz está que es rá geto y coge fuego en un cross tú vienes con tu novio verdad yo tengo un vio es un tipo tranquilo es egoí tiene novia ya endßen Si tú eres... ¿Qué, Manolo? ¿Eres alternativo? ¿Qué daba Domingo? ¿Ahora todos son pan? Porque ahora esto está de moda. Yo tengo mi vaina clara, el que la tenga de moda. Él te lo lleve. Ah, no, no eres pato. Una pregunta. Vienes a contarnos sobre la canción Poderosa con Raúl Alejandro. Raúl es bien melódico. Él es conocido por su musiquita medio romántica. Bueno, dentro del medio urbano. ¿Cómo es la onda tuya y qué le traes tú a la canción? No, pues mira, desde siempre cuando yo arranqué, hace que Raúl Alejandro y yo tenemos una relación de años. Nosotros básicamente empezamos al mismo tiempo allá en Puerto Rico. Y yo voy por la misma línea, como que melodía, las canciones bien sensuales, siempre me he destacado mucho por eso. Desde que hicimos toda Remix, Los Apagá con Ozuna. Los Apagá con Ozuna. Después en tu cuerpo Remix, que fue un tema que se metió en pandemia. Tiene más de 170 millones. Y va por esa... Gracias a Dios, no, gracias a Dios, gracias a Dios. Que de hecho yo, según veo aquí, tú cuentas con 10 millones de oyentes mensuales en Spotify. Sí, sí. 10 millones mensuales. Ah, pero ¿y tú crees que tenemos un muerto aquí? ¿Un muerto? No, no, no. Yo estoy diciendo que nos han traído algo para rellenar. No, no, no. Ah, no, pues úsame. Yo le digo que es un maco para rellenar. Digo, bueno, mi grata, nos ocupamos de vaquitos aquí. Dispensa. Lo callas rojo. Que leas el cuerpo de la nota. ¿Qué cuerpo de nota? A mí que me lo leas, yo no le voy a ir a esperar. A nosotros nos mandaron todo. No, no, no. Ah, pero tú no estás bien. No, 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 no. No, 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 no. Señores, tú eres tú aquí a una estrella, a una pista de verdad. Mi hijo. Yo estoy diciendo que un relleno lo que nos han traído. Para matar el tiempo. Digo yo. Él metió a rabas. ¿Qué es aquí? Es una estrella, hermano. Yo sabía, yo sentía que tú eres una estrella. Él es tu fan, él es tu fan. Mira, mira. Tú te tienes 10 millones de oyentes en Spotify. Mensuales. ¿Dios millones de oyentes? Ya está calculando, yo lo conozco. Pero más o menos. ¿Y has grabado con Ozuna, por ejemplo? Sí, yo grabé con Ozuna. ¿Qué? Casi arrancando en mi carrera. Cuando, ustedes saben que todas las remakes aquí sonó por todas las esquinas. Ahora, todas las remakes. Ahora, cuando lo mire ese tema, no lo escuche. ¿Todas las remakes? Sí. Canta mucho. Que Manolo se lo sabe. Comerte, toma. Eh, comerte. Eso sí. Dejo te poner la cabeza allá arriba. Ay. En república dominicana, en los últimos tiempos. Ella dijo Lino. Ella dijo Lino. Ella dijo Lino. Lino. Suelta mejor. Suelta mejor. Suelta mejor. Suelta mejor. Suelta mejor. Ella te dio un teléfono. En república dominicana han surgido muchos comentarios de cuando un artista le escribe en las redes sociales o le escribe a través de YouTube a otra figura más conocida en Puerto Rico. El mismo Bad Bunny en una oportunidad se pronunció de que los dominicanos deben de dejar de utilizar el término de que están lambiendo porque hacen su diligencia, como se dice popularmente. Aquí tuvimos hace poco a Jay Wheeler que dijo que él se dedicaba constantemente a escribirle a los artistas a través de YouTube y de las redes sociales, escuchen mi música, escuchen mi música. ¿Qué tú opinas de esto? ¿El artista tiene que darse su postín aunque no sea famoso y esperar su momento o tiene que hacer su diligencia? Yo pienso que cada cual tiene su forma de josear realmente. Yo al principio, 2014 cuando arranqué en la plataforma SoundCloud, que fue una plataforma que se usó mucho en Puerto Rico, aquí era más el YouTube, pero en PR era más como que el SoundCloud. Y yo al principio cogía el link de la canción y se lo enviaba a los seguidores de mucha gente. A lo mejor no le escribía directo al artista como que mira, escúchame, dame la oportunidad. Yo tenía otra manera de hacerlo, pero yo pienso que cada cual busca su manera de cómo salir al estrellato con el talento que tiene. Y no veo yo, por lo menos, no lo veo como que de una cosa de lambón o de que se ve mal de un artista, ¿me entiendes? Realmente, si lo dicen por la situación que pasó con lo de Nick y lo de Químico, realmente el hombre buscó su manera de josearla y Nick y ya se la dio, ¿me entiendes? Y si se la, y si, pues Nick y ya no es un artista grande, si te la estás dando es porque la tienen, ¿me entiendes? No, y Químico no es un loquito. No lo veo mal, ¿me entiendes? No lo veo mal, no lo veo mal real. Pero en tu caso. No, que tiene muchas canciones buenas. Sí, Químico es muy bueno. En tu caso. Dime, ¿la que más te gustó? No, yo no te la voy a cantar, pero tiene. O eso yo repara ahora. ¡Oye! Es que tú eres... Tú no cerca, tú no cerca. Es de la abladora, no te da ninguna de Químico. No, no. Es de la abladora, es que quedó ahí. Como el dador de pianista. Yo soy pianista. Ok, en tu caso decías que al inicio grabaste con Ozuna, que es otro grande. Sí. Realmente tú sientes que en Puerto Rico sí se da más la oportunidad, son más unidos. ¿Y qué percepción tú tienes entonces de los dominicanos? Porque siempre se habla de la desunión del dominicano. No, aquí hay demasiado de mucho talento. Aquí hay muchísimo talento en el género. Cada cultura tiene su forma de ser. Y yo sé que aquí muchos demuestran que yo estoy más duro, yo estoy más duro, yo estoy más duro. Y eso es parte de la cultura del género. Pero si a lo mejor no, cada vez que se sentaran, le tiraran a este, al otro, a lo mejor fuera un poquito más unidos. ¿Me entiendes? En Puerto Rico sí, si nos faltamos el respeto pues vamos a guayar. Pero en realidad no es la primera, no es lo primero que viene a la mente, ¿me entiendes? Entre nosotros. O sea, a mí no me pusieron en competencia con Raúl Alejandro, ni con Alex Rose, ni en aquel momento que nosotros salimos con todas realmente. Y eso lo hace mucho el público también. Y si tú como artista te dejas llevar. Ah, exacto. ¿Me entiendes? Leandro, una pregunta. Sí. Y te la voy a hacer por lo siguiente que ocurre. Yo quisiera saber, en Puerto Rico, ¿qué le da el liderazgo a un artista en el género urbano? ¿La trayectoria o los números del momento? Realmente. Pero puedo simplificar, ¿quién es el líder del género urbano en Puerto Rico? ¿Dari Yankee o Bad Bunny? Alcángel. Es que en verdad, ¿cómo te explico? Bad Bunny nunca va a poder hacer lo que hizo Dari Yankee y Dari Yankee no va a poder hacer lo que hizo Bad Bunny. Son dos carreras completamente diferentes. Dari Yankee es el líder porque ese hombre lleva 30 años. Dando cajetas. Dándole y se echó el género del reggaetón en la espalda, ¿me entiendes? Y lo representó desde que todo el mundo lo criticaba y lo marginaba. Y Bad Bunny en cuatro años se ha convertido en una superestrella que no se sabe de dónde salió ese mamá, ¿me entiendes? Realmente, pienso que hay muchos líderes. J Balvin es un líder en Colombia y también se echó el género del reggaetón. ¿Me entiendes? Permíteme hacerte una excelente pregunta. Antes de que lo diga, estoy invirtiendo el orden. ¿Por qué lo va a decir? ¿Tú tienes algún vínculo? ¿Han trabajado contigo? ¿Has trabajado con dominicanos detrás? O sea, es decir, en producción, colaboraciones que te han hecho dominicanos allá. Porque regularmente, la mayoría de los artistas boricuas tienen algún vínculo con dominicanos. ¿Te ha pasado? ¿Dentro de la música? Sí, claro. Fíjate, dentro de la música, en Puerto Rico, per se, no tengo así como que gente metida. Pero aquí en RD, con Tito Flow, los muchachos, amenazas, y siempre como que me han abierto las puertas. Ellos también son parte de la disquera en la que yo estoy, que rima. Y siempre me han tratado como familia, por eso les digo que siempre vengo aquí y trabajo. No había venido a hacer medios, no había tenido la oportunidad, pero siempre estoy por ahí. Ah, no me había venido a desacatarte. Ah, un poquito. Quiero comer sacocho. Hermano, el tema que estás promocionando, ¿cómo se llama? ¿Y dónde la gente lo puede encontrar? Se llama Poderosa, junto a Raúl Alejandro, está disponible en todas las plataformas, lo pueden conseguir en todos lados, hasta por ahí, en los CDs, pero a ti va en la calle. Debe ser, en tus redes sociales para que la gente te siga siguiendo. Liano, L-Y-A-N-O, en Instagram, en Twitter también, Liano, Oficial, y todas las plataformas como Liano. Ok, ahora tu WhatsApp para Ivón, por favor. Tu WhatsApp para Ivón, señores, yo soy su defensor. Gracias, Liano, por estar con nosotros. Gracias. Seguimos en Mayanero.